Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Ana Vilén, muy bien. Aquí estamos, aguantando el tirón. Aguantando el tirón, ¿qué contenta estoy de tenerte? Y yo también de volver a verte y compartir este momento contigo. Eres una artistaza, he tenido el placer de entrevistarte en otros momentos, de conocerte también y escucharte así de forma privada, con tu guitarra y tu cajón. Y pues hoy quería también que la gente de contigo te volviera a ver y te conozcan quienes no te hayan visto antes. Entonces, ¿por qué La Niña de la Cueva? ¿Por qué ese nombre? Cuéntanos. Pues ese nombre viene porque vivo en una cueva, en Puerto Lombreras, y por una experiencia musical aquí en casa, con Miguel Campello, el que antes formaba el grupo del Bicho, por una de las noches de estas de juerga flamezca, cuando se juntan, pues dijo, pues tú, eres una niña, vives en una cueva, pues tú eres la niña de la cueva, artísticamente. Y yo ya me quedé así como diciendo, porque yo no tenía nombre artístico, yo me quedé así como diciendo, al principio no lo acepté muy bien, pero cuando ya me hizo la canción, dije, pues va a ser que sí me gusta. Pues va a ser que sí, va a ser que eres la niña de la cueva. Sí, y por eso lo de la niña de la cueva. ¿Hace cuánto tiempo que cantas, Susana? Pues desde que tengo conciencia. O sea, ¿tú ya naciste cantando? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, además, mi tía y mi madre y mi abuela siempre me lo dicen, y dice, tú antes de llorar cantabas. Fíjale. No sé por qué, pero sí. Ellas lo que me cuentan es eso, yo no me acuerdo de esa época, pero sí. Además, hay vídeos y fotos de esa época, cuando era peque, y siempre sentada en una silla de esa flamenca y cantando. ¿Cómo describirías tu música? Uf, mi música, al remanecer siempre del flamenco, pues siempre tiene tintes flamencos, ¿no? Pero siempre intento que tenga mensaje y corazón, porque la música, si no sale de corazón, el arte, en general, si no sale del alma, no tiene fundamento, ¿no? Entonces yo mi música no la encasillaría ninguna etiqueta, dejaría a los que me escuchen, porque estoy empezando ahora mi carrera artística, y que ellos digan dónde lo meten, porque yo realmente no sé cómo identificarlo. ¿En qué te inspiras para tus canciones? En cosas que me pasan a mí. Y creo que los artistas tenemos un escudo de comunicación, que cuando queremos comunicar nuestros sentimientos, se nos da más fácil cuando hacemos música, a cuando tenemos que hablar con alguien, ¿no? Somos más nervios. Aunque parezca que somos extrovertidos y tal, guardamos ese punto, ¿no? Entonces yo creo que es de las vivencias que uno tiene, de las cosas, ¿no? Con la gente que te rodea, las cosas que vives, cómo está el mundo, lo que quieres decirle. Pues un poco todo eso, ¿no? Hoy vamos a escuchar un tema tuyo, que lo compusiste a los 14 años, si no me equivoco. Sí. Pero que no había visto la luz. No. ¿Y por qué? No había visto algún que otro ahí, pero así hacer vídeos y ponerme yo en casa a grabarlo y decidirlo como tal, no, porque me da un poco de gindama, como dicen los flamencos. ¿De gindama? Sí. Me da un poquillo de gindama. No sé, meterme con... Cuando haces tus temas, siempre es como que lo ves inacabado. Te queda como diciendo, se puede mejorar. Y yo que estoy aprendiendo en todo momento, pues siempre lo veo que se puede hacer mejor, ¿no? Bueno, desde ya... Yo te agradezco que hayas elegido aquí este programa contigo para mostrarlo y que vea la luz, porque va a ser la primera vez que va a ser visto. Totalmente. ¿De qué va este tema, Susana? Pues este tema habla de... Cuando tienes esa sensación de que necesitas esa luz, pero que realmente no eres consciente y la tienes, porque es la naturaleza, el día a día de la persona, el cómo tú veas la vida, porque si te lo tomas negativo, al final vas a tener negativo. Y también el empujón ese de que cuando una relación, ya sea de amistad, de amor, de familia, de que se te muere alguien y se te va y te quedas roto, cómo tirar para adelante, cómo ver el lado positivo a las cosas. Y más ahora, en la situación que estamos, yo creo que es bastante pertinente ese tema, ¿no? De no darle tanto puertas a la cabeza, de miedo, inseguridades, historias, y intentar vivir más planamente y ser más feliz. Porque... Yo creo que es un tema ideal para estos días, sin duda alguna. Yo creo que sí, es no cavilar más, siempre ayuda, ¿no? O sea, cavilar menos y hacer más. Lo justo. Lo justo y seguir adelante, ¿no? Claro, y ser práctico y adelante y hacer las cosas, no pensarlas. O sea, si quieres que pensarlas lo justo, pero hacerlo. Ponerte y hacerlo. Bueno, pues yo creo que va a ser el cierre ideal para el día de hoy, un día en el que, pues estamos tratando de ponerle alegría a la gente en sus casas, porque estamos pasando por una situación complicada, así que creo que este tema va a ser el cierre ideal para el día de hoy, en el cual he estado rodeada de amigos y aprovecho para agradecer a Pedro Carrillo, del Artellano, por siempre, dejarme estas jarapas preciosas que le ponen color a nuestros programas y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Si eres artista, eres cantante, eres músico, eres bailarín, como Susana, la niña de la cueva, ponte en contacto conmigo. Sí, escríbeme a mi Instagram privado, arroba anabelembeas y también aquí en contigo tendrás tu espacio para mostrar tus temas y para darle visibilidad a tus trabajos. Susana, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, guapísimas, a ti y a los del programa siempre por contar conmigo para darme voz y que me conozcan. Gracias por acompañarme. Pues gracias a ti y terminamos con este tema que se llama No me cabiles más. No me cabiles más. Pues ya está, así terminamos. Nos vemos la semana que viene, los espero aquí el martes a partir de las 22 horas en Contigo. Y ya sabes tú, quédate conmigo, ¿eh? Porque contigo la vida es mucho mejor. No me cabiles más. Adiós. ¡Qué maravilloso! Es que de mí... Solo susurro tú, y hoy es lo que me haces faltar. Yo quiero flipar y al ver el sol por mi ventana. Tu corazón, tu corazón herido, te lo han dejado solo, solo y muy vacío. Tu corazón, tu corazón herido, nunca vida más, nunca vida más. La vida te quita todo, tan bien te lo da, que no, que no, nunca vida más. Nunca vida más. Si piensas que un día la vida te ha dado un portazo y crees que tu vida es un puro fracaso, escúchame, amigo, esta es mi canción. Yo canto a la gente valiente, a la gente que sienta, a la gente que mira los ojos de frente, a la gente que habla desde el corazón, que la vida es muy corta, y hay que ser feliz, hay que ser feliz. Y no cabible más, no cabible más, nunca vida más, que no, que no cabible más, no cabible más, no cabible más.